Es decir, con el trámite de partido, porque la va a buscar Arion hasta ahora, el primer tiempo que se va con dominio de Peñarol, facilitó la tarea, el golazo de Zepelini, pudo en un momento determinado marcar el segundo, Peñarol fue muy intenso, bajó las revoluciones en los últimos 10, pero no dejó de ser dominador. Pero esta última puede cambiar el tanteador. Amor está a Bonifacio. Toma carrera Goyeni, a segundo palo va Pizorno, está Noble, está Ibáñez, viene centro. Gol de Albion, de Cayorda, el peto de Cayorda, en la última, señor, del primer tiempo. Y ya lo dijo Juan Carlos, nada tiene que ver con el trámite, pero el fútbol es así. Empata Albion, 1 a 1 los 47. Lo busco por el trámite, no, lo busco por llegar a esa pelota por el mérito de Cayorda, por un goleador que había participado poco, porque tenía que ir a los costados, fabricarla al mismo, Peñarol asediaba, Peñarol marcaba y pautaba el ritmo. Pero, y en el centro, la ejecución de Ángelo Rodríguez, y el cabezazo de Cayorda anticipando a todos, se queda Álvarez Martínez mirando la referencia que se pierde. Cabezilla y cabezilla bien y la pone abajo, lejos del alcance de Dawson. En la virtud de Cayorda en el buen centro y en el que de la defensa de Peñarol, un gol que no tiene nada que ver con el primer tiempo, pero cambia el humor y el palo nada más del vestuario.